¿Qué es la Semana Asia? Esto porque ya llevamos un año desde que entró el vigor el TLC con Corea del Sur y varios años de negociación del acuerdo comercial con Japón. Esto pone grandes inquietudes en diferentes sectores acerca de cómo relacionarnos con la región y cómo poder aprovechar estos acuerdos comerciales. Tendremos invitados especiales del sector público, el sector privado y el sector académico desde Perú, desde Chile y en Colombia. Este año en Semana Asia hemos querido organizar una serie de paneles con empresarios para dialogar en torno a una serie de tomas de interés con la región. Tendremos un panel sobre innovación donde convocamos una serie de empresas colombianas que a través de procesos de transformación de sus productos o sus procesos hoy están logrando exportar al Asia. Tendremos también un panel sobre cadenas globales de valor con una serie de empresas que hoy han logrado insertar sus productos en los procesos productivos en Asia. Tendremos también un panel con aquellas empresas que están en sectores que de alguna forma han estado perjudicados por los acuerdos comerciales con Asia y queremos darles la oportunidad de contarnos ellos cómo se están preparando para estos acuerdos y cómo están afrontando los desafíos que han surgido en torno al libre comercio. Así que reiterar nuestra invitación a Semana Asia entre el 22 y el 26 de agosto. Los esperamos. ¡Gracias!